de la República Popular China a aterrizado ya en su aeronave y se encuentra a pocos minutos de ser recibido de manera oficial. El presidente Xi Jinping está en ese cargo desde el 14 de marzo del 2013 y hasta la actualidad. Durante estos dos días, los presidentes Rafael Correa y su visitante Xi Jinping tendrán una importante agenda de actividades en la que tendrá lugar, entre otras cosas, la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, una de las obras más importantes para la matriz energética del país. Está en sus imágenes la nave en la que llegó al país el presidente de la República China, quien en pocos minutos le veremos descender y será recibido. Estamos aquí en la señal de Tele Ciudadana para que usted conozca detalles de este acontecimiento. Con esta visita del presidente Xi Jinping se prevé que la relación de Ecuador con la República de China alcance la categoría de asociación estratégica integral. Eso son los planes, ya que abarca no solo inversión en áreas energéticas, sino también inversión en otras áreas de interés, como son las comunicaciones, como es el ECU 911, una de las áreas en las que también se ha recibido importante apoyo de la República de China y otras inversiones que conoceremos a lo largo de estos dos días. En ellos, el presidente de China, Xi Jinping, recorrerá además algunos lugares importantes del país. El presidente de la República, lo vimos en sus pantallas, está listo para recibir, hacer el recibimiento oficial del presidente Xi Jinping. Como información en general, les comentamos que en la carrera política del presidente chino, podemos comentarle que comenzó en 1974 cuando ingresó en el Partido Comunista Chino. En 1982 fue subsecretario y luego secretario del Comité del Partido Comunista. También fue gobernador de la provincia de Fujian y así durante todos estos años ha tenido una importante representación pública y política en la República Popular China. Él se encuentra ya en el Ecuador para desarrollar, decíamos, esta agenda que incluye, entre otras cosas, el inicio también de la reconstrucción del hospital de Chone. Esta obra tan necesaria para Chone, que el hospital, como conocemos, cayó devastado luego del terremoto, pues ahora y con la colaboración de China será reconstruido. Ese es otro de los elementos que tendrá lugar durante estos dos días. El presidente chino ya se encuentra en el país. Como información también les podemos comentar que Ecuador tiene interés en incrementar el comercio bilateral y de manera especial las exportaciones ecuatorianas hacia China. Para ello se está trabajando en el fortalecimiento de las capacidades y en los procedimientos para lograr el ingreso de nuevos productos ecuatorianos a ese mercado. Importante mercado, además, con mil millones de personas. Es decir, un gran mercado al que podría tener acceso el Ecuador y que, por supuesto, se está trabajando para fortalecer en ese sentido. Al momento ya vemos las imágenes que nos está entregando el equipo desplazado hacia el aeropuerto de Tababel, aquí en la capital de los ecuatorianos, para ver lo que ocurre en este recibimiento que le hará el presidente de la República, Rafael Correa, a su par de la República Popular China, Xi Jinping. Por cierto, es la primera vez que un presidente chino visita el Ecuador. En estos momentos el presidente Xi Jinping hará un desplazamiento por América Latina y comienza aquí en nuestro país. Durante estos dos días veremos además importantes acontecimientos para lo que es la economía y la producción nacional. El presidente chino ya está en el Ecuador. Hoy tendrá una importante agenda que nosotros también se la presentaremos a lo largo de esta jornada, pues luego de que salga de acá, del aeropuerto Mariscal Sucre, donde será recibido por el presidente de la República, Rafael Correa, sabemos que irá al palacio de gobierno, palacio de Carondelet, donde tendrá también reuniones con el presidente Rafael Correa. Nosotros estaremos llevándoles a ustedes lo que ocurra, así que no puede separarse de la señal de tele ciudadana. En sus pantallas los granaderos de Tarqui, quienes están allí para dar y hacer este recibimiento al presidente de la República Popular China, que por primera vez llega al Ecuador para desarrollar una agenda muy importante para las dos naciones. Es necesario señalar que China, entre otros países, tuvo un papel fundamental también luego de los los días del terremoto, ya que ofreció un gran contingente de ayuda solidaria. Recordemos que fueron muchos los países que nos ayudaron en ese momento tan duro, pero China fue uno de ellos que llegó con vituallas, incluso con personal de emergencia para apoyar en las labores de rescate, además de entregar vituallas y otros elementos que sirvieron para ayudar en algo en una situación tan dura como la que vivió el país en abril pasado. Estamos esperando que el presidente de China descienda de la aeronave, donde será recibido por el presidente de la República, Rafael Correa. De vimos en las imágenes, el presidente Rafael Correa está ya en Tababela, pero estamos esperando simplemente que el presidente chino descienda de la aeronave. Como información también que tenemos acá en nuestras manos, podemos comentar que en el año 2010, Xi Jinping fue vicepresidente de la Comisión Militar Central, también en el 2012 fue miembro del Comité Central del Buro Político del Partido Comunista Chino, fue presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista, secretario general del Comité Central del Partido Comunista y bueno, actualmente es el presidente de la República Popular China. El apoyo de la República Popular China en los últimos tiempos y en los últimos años, además, para la generación de importantes obras en el país, es reconocido. Por ejemplo, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair tiene un crédito chino que ha permitido que mañana sea inaugurada en todo su potencial. A esta hora estamos entonces recordando un poco de lo que ha ocurrido en los últimos años en torno a la inversión y también a los créditos y a las donaciones que ha entregado la República Popular China al Ecuador. Estamos en una transmisión especial de Tele Ciudadana para que usted participe en esta ceremonia de recibimiento al presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Con esta visita del presidente chino al Ecuador se prevé que la relación entre Ecuador con la República de China alcance la categoría de asociación estratégica integral, es decir, que va mucho más allá que del plano económico. Aquí se implica todo lo que tiene que ver con educación, con tecnología, con solidaridad. Son los ámbitos en los que se espera ampliar las relaciones que además en los últimos años ya viene teniendo un amplio marco entre las dos naciones. Estamos viendo esta aeronave de Air China que está ya en el aeropuerto Mariscal Sucre y en el que se encuentra el presidente de esa nación para iniciar de manera oficial esta visita de Estado. Una visita de Estado que por cierto es la primera que desarrolla un presidente chino en el país. Estamos entonces esperando porque el presidente de la República Rafael Correa ya se encuentra allí y en pocos minutos más seremos testigos de esta ceremonia oficial. Recordarles que a lo largo de esta jornada y por supuesto también mañana Tele Ciudadana tendrá transmisiones especiales para presentarles a ustedes los diferentes eventos en los que participará los ambos presidentes, el presidente de China y el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Mañana un acto además importantísimo porque será la inauguración de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, un evento en el que participará también el vicepresidente de la República Jorge Glass. Todo esto usted por supuesto lo verá aquí a través de la señal de Tele Ciudadana. Conocemos entonces que la inversión china ha sido muy importante en los últimos años así como los créditos otorgados al Ecuador. Queremos que usted escuche lo que está ocurriendo ahora mismo en el Mariscal Sucre. Vamos con la señal de origen. ¡Atención, vista la ley! ¡Rejo! ¡Atención, vista la ley! ¡Atención, vista la ley! ¡Atención, vista la ley! ¡Atención, vista la顔 chicos! ¡Atención, hasta la ley! ¡Atención, Mina!! ¡Atención,oping voz! ¡Pasarante la ley! ¡Atención, Universidad de México! ¡Atención, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escuela militar. Atención. Pir. Presenten. Arr. 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 Veremos las diferentes actividades que se cumplirán. Vienen las palabras de los presidentes, así que nos enlazamos de inmediato. Queridas ecuatorianas, ecuatorianos, ciudadanos, ciudadanas de la República Popular China, queridas autoridades del gobierno chino, delegación, empresarios, señor presidente Xi Jinping, es un honor recibirlo, junto a su señor esposa, Peng Li Yuan, su canciller, Wang Yi, y todos los miembros de su delegación, que incluye también representantes de su gabinete, del Partido Comunista Chino, y una importante delegación empresarial. Bienvenidos, bienvenidos al país megadiverso más compacto del planeta. Bienvenidos al país de la latitud cero, por eso el sol pega tan fuerte, estamos en la latitud cero, en la mitad del mundo. Ecuador es el ecocentro del planeta. Somos orgullosos de un mestizaje luminoso. Bienvenidos a Quito, primer patrimonio cultural de la humanidad y capital de Sudamérica. Bienvenidos a Ecuador, república de oportunidades que los recibe con los brazos abiertos. Somos geografía multicolor y tierra germinadora de pensamientos y acciones revolucionarias, muchas de ellas inspiradas en el heroico pueblo chino y en su proceso de liberación. Hace menos de 70 años, China aún era víctima del más cruel colonialismo y explotación. Hoy, inclusive la economía mundial depende del dragón chino. Celebramos el excelente estado de las relaciones entre nuestros países, que se han fortalecido a partir de nuestra visita oficial a China en enero de 2015 y se fortalecerán aún más con su visita al Ecuador, en la cual sellaremos una asociación estratégica integral, el más alto nivel de relacionamiento que tiene China con cualquier país del mundo. Actualmente, tenemos más de 200 instrumentos bilaterales suscritos entre ambos países. La inversión china constituye un aporte fundamental al proceso de transformación de nuestro país. Nuestras relaciones económico-comerciales son fructíferas, y han alcanzado un notable avance en las áreas de energía, minería, infraestructura, seguridad y cooperación financiera. China ha financiado y construido la inversión más grande de la historia del Ecuador, la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, que inauguraremos el día de mañana. Pero también ha financiado lo que considero la obra más importante de nuestra historia, no por su monto, sino por su trascendencia, la ciudad del conocimiento, Yachai, que incluye una universidad de nivel mundial dedicada a promover la innovación y el desarrollo de las ciencias duras. Sin duda, China ha ayudado a transformar la historia del Ecuador, a tener una década ganada para el buen vivir, pero todavía podemos hacer mucho más, y esta visita será un importante impulso para aquello. Hemos superado la distancia geográfica y construido un vínculo fuerte basado en la confianza, el respeto y mutua complementariedad. Esto ha sido posible gracias a una clara voluntad política de nuestros gobiernos. No quisiera finalizar sin antes agradecer a la República Popular China el apoyo brindado al Ecuador tras el terremoto del pasado 16 de abril, la mayor tragedia ocurrida en nuestro país en los últimos 70 años. El inmenso dolor es más fácil de sobrellevar con el apoyo de países hermanos. Somos, como dice el himno de China, millones de personas, pero un solo corazón. Para decirle, bienvenido al Ecuador. Siéntanse como en su casa. Palabras del señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China. ¡Gracias! 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 y ahora sí, señores, amigos, es motivo de suma complacencia realizar una visita de Estado a la República del Ecuador, lindo país ubicado en la línea equinocional atendiendo a la gentil invitación del presidente Correa. El hecho de que el señor presidente venga personalmente al aeropuerto para recibirnos y ofrezca el honor mío y para la dedicación china un solemne acto de bienvenida me deja profundamente conmovido. Quisiera aprovechar esta ocasión para transmitir al hospitalario y amistoso pueblo ecuatoriano los cordiales saludos y mejores votos del pueblo chino. Esta es la ciudad de San Marcos, la ciudad de San Marcos, la ciudad de San Marcos y el señor de San Marcos, Siendo un importante país de América del Sur, Ecuador ostenta majestuosos paisajes naturales y ricos recursos y variados productos, cuyo pueblo es laborioso y valiente. A lo largo de los últimos años, el gobierno y pueblo ecuatorianos, enfrascados en la materialización del buen vivir y siguiendo un camino de desarrollo conforme a sus realidades nacionales, han logrado la estabilidad política, el desarrollo económico y la armonía social, jugando un rol de creciente relevancia en los asuntos internacionales y regionales. Estados Unidos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Escuela militar, atención, PIR. Gracias. Gracias. Presenten, PIR. Atención, PIR. Gracias. Gir. ¡Gracias. PIR. ¡Gracias. PIR. 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 Escuela Militar A discreción Dos Honores de finalización de la ceremonia Y salida de las autoridades Escuela Militar Atención PIR Presente PIR Atención Vista la D Tres PIR Atención ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!